Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis productos de colección y ahora vamos a revisar dos autos que son precisamente de la franquicia de Pixar Cars y bueno, en esta ocasión vamos a revisar dos autos que son precisamente los personajes de la segunda película de Cars, o sea Cars 2 estrenada en el año 1011 y que corren para el Grand Prix Mundial y estos son precisamente de un pack doble que yo compré hace casi una semana en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile y me encantaron mucho desde que los vi por primera vez y bueno, ahora los autos que vamos a revisar a continuación serán Jeff Corbett y Raúl Sarol de Pixar Cars 2 bueno, a Raúl Sarol lo vamos a hacer a un lado y vamos a partir por este, por Jeff Corbett bueno, como todos sabemos, Jeff Corbett, como sabemos está basado precisamente su nombre está basado en el corredor estadounidense Jeff Gordon, que como sabemos fue cuatro veces campeón de la categoría NASCAR y además su nombre también está basado no solamente en ese piloto, sino que también está basado en el nombre del famoso modelo super deportivo de General Motors bueno, además hay que recordar que Jeff Gordon hace un cameo de doblaje interpretando la voz de este mismo auto bueno, y además recordemos que en los otros doblajes de Cars 2 aparecen personajes que, bueno, en la escena del lanzamiento del Grand Prix Mundial en Tokio en Cars 2, como sabemos, Lewis Hamilton está con diferentes corredores del Grand Prix Mundial según los doblajes por ejemplo, Max Schnell, o sea, Sebastian Schnell, como se llama la versión alemana está precisamente en el doblaje alemán bueno, y además ese mismo personaje está interpretado en cameo por el tetracampeón mundial de Fórmula 1 Sebastián Fettel también está Vitaly Petrov, que bueno, ese es para el doblaje ruso y aparece un automóvil inspirado en ese personaje bueno, está también Memo Rojas piloto de la categoría Granam que bueno, que como sabemos ese aparece en el doblaje latino que bueno, el doblaje latino de Cars 2 está hecho en México también está Fernando que bueno, la voz de ese personaje está interpretada por el asturiano bicampeón mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso está también precisamente para el doblaje francés este personaje que luego lo vamos a revisar Raúl Zarol que como sabemos está en el doblaje francés entre muchos otros y bueno y bueno, eso es lo que yo sé con respecto al personaje y bueno, y el auto en el que está basado es un Chevrolet Corvette de la sexta generación es modelo C6R precisamente y bueno bueno, y acá podemos verlo podemos ver que este color amarillo el color clásico uno de los colores clásicos del Corvette podemos ver bueno, podemos ver que en su alerón o spoiler como quieran decir está el logotipo del Gran Prix Mundial podemos ver que sus llantas son en plateado en plateado mate podemos ver que está dibujada la bandera de Estados Unidos en ambos costados y podemos ver el número 24 que bueno, es el mismo número que usa Jeff Gordon en la categoría NASCAR precisamente que como sabemos es como yo ya les dije anteriormente es tetracampeón de la categoría de la categoría estadounidense podemos ver ahí otro logo más pequeño del Gran Prix Mundial y además el logo del Alinol que es un combustible ficticio que usan los corredores del Gran Prix Mundial en Carstoss podemos ver ahí dibujada una bandera de Estados Unidos en tamaño más pequeño podemos ver ahí otro 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 dorsal 24 de Jeff Gordon bueno, y como yo ya les y como también les mencioné anteriormente Jeff Gordon es el que es el que da la voz encarstosa a este personaje otro número 24 con la bandera de Estados Unidos y el logo del Gran Prix Mundial acompañado y podemos ver que dice Powered by Alinol que está impulsado por Alinol traducido desde el inglés podemos ver ahí otro logo del Gran Prix Mundial y podemos ver ahí que sus luces posteriores son de color rojo el color que siempre que siempre tienen los vehículos cuando son luces de freno en su parte posterior y bueno, podemos ver ahí que también se ve un logotipo un logotipo del modelo Corvette bueno bueno y acá y podemos ver que la ventana tanto de las ventanas tanto la trasera como las laterales son de color negro negro quiere decir que son ventanas polarizadas bueno, podemos ver que bueno, podemos ver sus ojos y sus párpados bueno, sus párpados son en color amarillo al igual que su carrocería y sus ojos son en un color calipso como ustedes pueden apreciar podemos ver que están simulados y detallados sus faros sus luces principales podemos ver la boca del personaje y bueno podemos ver ahí podemos ver que ahí se ve otro logotipo de Corvette en su parte en la punta del capó y bueno muy muy bonito este autito y bueno además las ruedas bueno, las ruedas pueden deslizarse libremente como ustedes pueden apreciar y bueno ahora este lo vamos a dejar a un lado y el que vamos a revisar ahora será este Raúl Zarol bueno Raúl Zarol es precisamente un auto de rally y es especialista en esta en esta especialidad de automovilismo bueno como todos sabemos podemos ver que es un Citroën C4 de War Rally Car podemos ver que está pintado con los colores azul blanco y rojo los cuales son los colores de la bandera de Francia ya que él es proveniente de ese país en el Grand Prix representante de ese país en el Grand Prix Mundial podemos ver que las llantas son plateadas podemos ver ahí que tiene otro logotipo del Grand Prix Mundial junto con otro del combustible ficticio Alinol y podemos ver ahí su dorsal número 6 con el logo de con otro logotipo del Grand Prix Mundial y con la bandera de Francia también de fondo y podemos ver aquí que en sus costados tiene el logo de la categoría GRC y GRC es una parodia en alusión es una parodia la cual es una referencia al Campeonato Mundial de Rally precisamente podemos ver que podemos ver que tiene sus retrovisores que son de ULE y se me olvidó mencionarles que los retrovisores de Jeff Corbett también son de ULE como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver ahí que tiene un toma de aire podemos ver el alerón que es de color rojo y con la leyenda World Grand Prix situado en el mismo podemos ver bueno podemos ver que no está muy bien simulada las luces posteriores ya que son de color rojo y esta parte también es de color rojo podemos ver ahí que tiene que podemos ver ahí que tiene sus escape su tubo de escape podemos ver ahí otro logotipo otro logotipo del Grand Prix Mundial otra leyenda que dice impulsado por Alinol podemos ver ahí una bandera francesa en este otro costado y ahí podemos ver otra bandera francesa de fondo también del dorsal número 6 con el logo del Grand Prix Mundial bueno podemos ver bueno podemos ver que están simuladas también están simulados también los ojos los párpados los faros las luces al igual que su boca y bueno y ahí podemos ver otro logotipo en el capó otro logotipo del de la GRC que le vuelvo a reiterar que es una parodia inspirada en el en el campeonato mundial de rally o sea el WRC y bueno bueno podemos ver que las las ruedas de de mi autito pueden girar libremente como ustedes pueden apreciar y bueno y ahora a continuación vamos a hacerle unos comparativos vamos a comparar estos dos autitos con otros vehículos de cars que tengo por ahí esperemos un momento que tengo ¡Gracias! 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 Lamento haberlo haberlo esperado lamento haberlo hecho esperar mucho, pero pero acá por fin tengo estos son, aquí vamos a hacer una triple comparación con mis otros autitos con mis otros autitos de de Cars que yo tengo por un lado a Max Schnell o Sebastián Schnell a Michael Schumacher Ferrari y a Lewis Hamilton podemos ver que no existe mucha diferencia entre estos cinco autitos, como ustedes pueden apreciar no hay mucha diferencia entre estos entre estos cinco personajes y bueno, ahora los vamos a hacer a un lado y bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de de la franquicia Cars y bueno y a los fanáticos de los autitos también se los recomiendo 100% a los fanáticos de los autitos a escala y bueno y además estos yo los compré en una juguetería en una juguetería especializada acá en Santiago de Chile me costaron como 19.990 no como era un pack doble si me costaron me costó ese mismo precio no me cojo si lo hubiera comprado individual me costaría menos pero esto me costaron mucho como era un pack doble pero no importa y bueno y ahora con esto cierro este video review recuerden por favor al ver esto que tienen que comentar dar su me gusta también de suscribirse activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao